Bien, vamos a continuar con lo que son los instrumentos, acá en el ISIS de Proteus. Y entonces, muchas veces nos vemos en la necesidad de un dispositivo para que nos mida la frecuencia, para que nos cuente los pulsos o para que simplemente tome tiempos. Para ello, en este ISIS de Proteus, acá en lo que son instrumentos, tenemos lo que es el Counter Timer. Este Counter Timer, como ven ustedes, contiene tres entradas. Una, la que es CLK, que viene a ser la entrada donde van a ponerse los pulsos. Esto de CLK viene de Clock, de reloj, es entonces donde vamos a inyectar la señal. Luego tenemos acá una entrada CE, que viene de Counter Enable, y que sirve para activar o desactivar este contador. Y tenemos una entrada acá, que es la de Reset. ¿Correcto? Luego, si abrimos, aquí vamos a observar en sus propiedades algunas cosas, como por ejemplo, el modo de operación. Tenemos acá diferentes modos. Tenemos el modo para que mida tiempos en segundos, o los tiempos en el formato horas, minutos, segundos, para que sirva como frecuencímetro, para que me mida las frecuencias, o como contador, para que me cuente los pulsos que van a entrar por el CLK. ¿Correcto? Luego tenemos por acá lo que es la polaridad de activación del contador. Está en alto, quiere decir que el contador va a estar activo cuando se le mande una señal de 1 por esta entrada CE. Lo podríamos cambiar y ponerle en bajo, también. Luego tenemos acá lo que es la polaridad de Reset, para que se resetee el contador. En este caso lo tenemos desde bajo hacia alto. Es decir, con una polaridad de 1 se va a resetear. Eso lo podemos cambiar también. Vamos a colocarlo así, vamos a darle OK. Los cambios no se notan acá en las etiquetas, entonces eso puede ser engañoso. Vamos a colocarlo como estaba. Vamos a ponerlo en alto. Y esto vamos a colocarlo en debajo hacia alto. ¿Correcto? OK. Vamos a ingresarle unas señales. Vamos a colocar una señal de pulso acá, en la entrada de reloj. Vamos a configurar este pulso. Vamos a ponerle 5 voltios para que lo pueda reconocer. Si le ponemos menos no lo va a reconocer. Y acá vamos a ponerle una frecuencia de 100 Hz. Vamos a darle OK. Vamos a usar un par de herramientas que tenemos acá. En lo que es componentes, dispositivos. Abrimos el Pick Device. Entramos a lo que es Debugging. Acá está Debugging Tools. Vamos a cargar un par de cosas. Este es Logic State. Este es uno. Este también, Logic Toggle. Listo. Le damos OK. Y vamos a colocar entonces estos aquí. Por ejemplo, este Toggle, vamos a colocarlo en el Reset. De que esto me facilita resetearlo. Luego tenemos el Logic State con un valor fijo. Que no cambia. Ahí está. Este sí cambia de forma automática. No lo suelto y regresa. Este no, a veces se mantiene el mismo valor. Y en ese uno lo tenemos pues activado. ¿Correcto? Bueno, ya lo tenemos listo. Vamos a encenderlo. Fíjense. Comienza a funcionar. Ahora, si queremos trabajar con mayor detalle, podemos hacer un clic aquí. Y aparece esta ventana. Esto me sirve, por ejemplo, cuando el circuito es muy grande. Entonces el contador se ve muy pequeño. Como para ver los números. Lo puedo ver aquí. Inclusive tiene punto decimal. Cosa que no tengo yo acá en el instrumento en sí. Acá no aparece ningún punto decimal. Luego acá con el botón de Moda yo puedo cambiar lo que está midiendo este señor. Y en este caso está midiendo tiempo en segundos. Desde que lo iniciamos. Vamos a colocarlo con un clic en lo que es tiempo. Va a medir tiempo, pero en el formato de horas, minutos y segundos. Acá está separado por los puntos. Las horas, los minutos, los segundos. Y esto vendría a ser centésima de segundo. Luego si le damos un clic nuevamente. Se coloca en modo de frecuencímetro. ¿Sí? Ahí lo tenemos midiendo 100 Hz. ¿No? 100 ciclos por segundo. Luego también, si le damos nuevamente aquí. Lo podemos usar como contador. Ahí está como contador. Y podemos desactivarlo todo. Dándole clic acá. Colocándole en menos. En cero. Y entonces la cuenta que estaba llevando a cabo se congela. ¿No? Si lo vuelvo a activar, continúa. ¿Sí? Con la cuenta donde se había quedado. Luego, tenemos acá el reset. Fíjense. Cuando le dé un clic, se va a poner en uno. Y va a resetear colocando todo esto a cero. Eso es momentáneamente, ¿no? Inmediatamente sigue contando. ¿Sí? Listo. Luego tenemos acá algunos controles más. Como por ejemplo son este reset polarity. Que me sirve para indicar cuál va a ser la polaridad del reset. Es decir, de este señor que está acá. En este caso está de menos a más. Es decir, cuando se coloque de cero hacia uno, se va a resetear. Que es lo que hemos hecho. Se puede cambiar esa polaridad. Luego tenemos acá este gate polarity. Que me indica cuál va a ser el conteo. Es decir, me va a contar en niveles de flanco de subida o de flanco de bajada. ¿Correcto? Entonces, esto es cómo funciona este counter timer. Es bastante útil. Y si hay alguna pregunta adicional a esto, pues. Como siempre estamos listos para contestar. Lo dejamos ahí. Nos vemos. Cuídense y comenten. Chau, chau.